Hola como estan chicos quiero enviarles un gran saludo a toda la familia de VozTV y a todos ustedes que están conectados siempre junto con ellos en esta ocasión quiero instarlos realmente a que se queden en sus casas a que traten de protegerse lo más que puedan y que no salgan de no ser una emergencia yo desde acá les voy a estar compartiendo rutinas de entrenamiento y consejos para que todos ustedes puedan entrenar desde casa y se queden seguros recuerden que la prevención está en nuestras manos